Y esta es una inspiración más de los hermanos Funes En la vida hay que lucharle Pero con gran sacrificio y recompensa eso hay que recordarse Mi linda tierra hondureña la extraño entre más el tiempo pase Pero hasta que cumpla yo mis sueños pienso en regresarme Saludos para mis padres Desde niño me inculcaron a chambear para un día estupearme Aunque no más una tortilla con sal tuve pa' calmar el hambre Pero ahora la suerte ha cambiado El solé y ando con mis cuatro hermanos muy felices pa' que negarles Es que aprendí que así es la vida Hay bajadas y también subidas Pero hay que esperarse para superarse Dice el dicho el león no es como se pinta Hay que chingarle para un día estar arriba Aunque si se suca va a gozar un día Un saludo para Honduras que es mi tierra que me vio nacer un día Edwin Pugues Si señor yo soy de rancho Olanchana es mi sangre y mis paisan saben de lo que yo hablo Mi viaje al otro lado fue muy duro y además también fue largo Sufrí frío, sufrí hambre pero gracias a Dios aquí estamos Saludos a la plebada De todo México entero y por supuesto centroamericana Muchas caras que quedan en el camino cuando emprendes la jornada Hay amigos y enemigos y hay otros que sigalan conmigo Pero el indice aquí sigo Es que aprendí que así es la vida Hay bajadas y también subidas Pero hay que esperarse para superarse Dice el dicho el león no es como se pinta Hay que chingarle para un día estar arriba Aunque si se suca va a gozar un día Un saludo para Honduras que es mi tierra que me vio nacer un día